EMAUS es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. Qué hermoso el tema de hoy, Samantha, donde está nuestra madre, donde está la madre de Dios, nuestra madre santísima, nunca falta nada. Es impresionante cómo la providencia de Dios llega a nosotros a través también del manto de María, del amor de nuestra madre del cielo, Samantha. Así es, y hace un ratito yo les decía, date ese tiempo para orar. Hoy en la mañana te platico un poco de mi rutina. En cuanto yo abro los ojos y me hago consciente que respiro, que puedo estirar. Hace muchos años, fíjense, tuve un problema de tanto estrés aquí en mi cuello que cuando desperta dije, no puedo mover mi cuello. Por eso es tan importante hacernos conscientes de que Dios nos ha regalado un día más, un nuevo amanecer. Amar, nacer nos corresponde a nosotros. Y después de esa conciencia de estar aquí y ahora, ese minuto heroico, en cuanto suene tu alarma, levántate. Levántate, levántate porque si no vamos a caer en esa división, en esa pereza, cinco minutos más, cinco minutos más. Y si tenemos tiempo, de lo que no tenemos tiempo es de no tener tiempo. Así que antes de incorporarme a todas mis actividades, un baño de gratitud y de estar acá con ustedes, por supuesto, abrazar a mi bendita familia que ya aquí andan con, como los tacos, con todo. Bueno, rezar el rosario. Antes de entrar a todas mis actividades, rezar el rosario, ¿sí? Te ayuda a fortalecerte, a decirle, madre mía, donde tú estás no falta nada, señora mía. Yo no voy a estar con mis hijos en sus decisiones porque les va a llegar la tentación. Le llega a ellos y nos llega a nosotros. Y cuando uno quiere mejorar, cuando uno quiere ser transformado por nuestro Señor, la tentación está al acecho. Así que encomendemos a nuestros hijos, pero para ello necesitamos. Necesitamos ser conscientes de que no vamos solos, de que tenemos a nuestra madre y donde está ella no hace falta nada. Ella intercede ante Dios, nuestro Señor, por todas nuestras necesidades. Así que démonos ese tiempo porque es para nosotros, es para decirle, aquí está mi corazón. Fortalécenme en medio de la prueba y aprender de nuestra madre esta ternura, esta dulzura, esta firmeza que tanto hace falta en nuestro corazón, nuestra mente y en nuestros hogares. Amén, 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 amén. Nuestra madre del cielo que siempre está con nosotros. Ha llegado el momento, es una brevísima pausa, pero antes de irnos, platícanos, Samantha, sobre ese tema de las placas conmemorativas. ¿Qué es eso? Claro que sí, con un donativo único de 500 dólares podrás ayudar el enganche para la compra de una estación de radio propia. Recuerda que las personas que hacen este donativo podrán colocar en una placa conmemorativa su nombre, el de un ser querido, un bebé no nacido, una acción de gracias o un aniversario. Y también recordar, mi querido Joel, que la fe viene de testimonios. Yo te puedo dar el testimonio de mi hijo que hace muchos años fue diagnosticado con depresión, con ansiedad, con déficit de atención e hiperactividad, con trastorno de conducta desasciante. Y yo entendí, señor, tú no me dices, te dijo así, el ambiente en el que está creciendo mi hijo de violencia, la violencia comienza en casa y no necesariamente con los golpes, sino también con la indiferencia, con lo que sale de nuestra boca. Y eso significa que en nuestro corazón no tenemos a nuestro señor. Así que la fe viene de testimonios y quiero compartir con ustedes el testimonio de Fabiola Aragón. Ella escucha Guadalupe Radio desde el 2008 y en su testimonio expresa cómo su vida ha cambiado, su fe ha aumentado y sus valores se han fortalecido. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio. Te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán.